¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Hoy día tenemos un video que te va a hacer perder la fe en toda la humanidad Así que anda dejando tu like y poniendo primero en los comentarios para tirarte un ruffle em out Pero bueno, todos conocemos ese programa de cable que se llama Caso Cerrado Sí, ese programa donde hay una jueza y simulan una corte y hacen casos estúpidos Bueno, esta semana me ha llegado el episodio más bizarro, más raro que se ha mostrado en este programa y la verdad que no lo entiendo Se trata sobre este hombre que le es infiel a su mujer Y le es infiel porque no le hace cositas como le gustan Así que sin más preámbulo, vamos a ver qué pasa ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Explícame a mí qué es esto Esa es una sandía que no ha visto ¿Sandía? ¿Una sandía? Tú estás harta de verla ya A la doctora le voy a decir porque tiene unas explicaciones Sí, dile la verdad porque no es un mentiroso Él me es infiel Acércame la evidencia, por favor, acá porque Él me es infiel con esto Eso viene siendo como una boca, ¿no? Claro, pues Doctora La cuestión es que yo trabajo en la frutería Hay problemas y hay evidencia Está haciendo una cosa asquerosa ¿Evidencia de qué? Vamos entonces, trajiste la evidencia Sí, voy a comer melón ¿Tú puedes robar eso? No, no soy un enfermo porque ella me hace cosas a mí Que tú nunca me has hecho Él es un degenerado ¿Qué te puede dar un melón que tu esposa Que yo no te puedo dar A cualquier cosa no te puedo dar? A cualquier cosa no te puedo dar Yo no tengo tanta cosa que ese melón No, no, lo que pasa es que tú nunca probas un melón de estos Estos melones Este melón no me regaña cuando llego tarde a la casa No me pide comprarme esto No me pide comprarme esto Claro, porque le estás dando Le estás dando el melón y a mí no Y también hay otro lado Hay otro lado científico, doctora Las vitaminas que tiene esta fruta Hace que la erección sea larga y placentera What the fucking fuck ¿Qué carajo es esto? ¿American Pie? ¿Cómo le va a meter terror a una sandía? Todavía dibujó una carita Oh, qué linda No, maldito degenerado No puedes ultrajar a una fruta así Y sí, sí, sí Seguro estás diciendo que esto es fake Que todo esto es actuado Y qué sé yo No me importa Sigue siendo lo mejor que he visto en la televisión en muchos años ¿Para qué vas a ver a American Pie? Si aquí tienes sandía Pie, versión latina Pero ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que todos ustedes, malditos degenerados Ya se imaginaron qué le estaba haciendo a esa sandía Sí, perdón por ponerte esa imagen en la cabeza Y sí, miren Probablemente esto es recontra fake Pero no importa Tener este tipo de historias en la televisión es algo inaudito Si todos los programas fueran así Estaría viendo televisión todo de maldito día Y nosotros pensando que China es raro No Aquí en Latinoamérica también somos bastante raros Mira, le metemos terror a una sandía Y hablando de China Probablemente vieron la noticia de las streamers debajo del puente Si no la conoces, vamos a verla Pero ¿Qué carajo? Esto es una fábrica de streamers ¿Y saben qué es lo peor? Que literalmente están pidiendo limosna debajo de un puente Esta noticia se hizo viral Porque las streamers en China se van a barrios lujosos Para que le deen mejor donaciones Porque ahí el stream funciona por locación Y no sé qué otra cosa más Y lo más triste de todo es que no encuentro diferencia Entre estas streamers Y los vagabundos debajo del puente Y si tú algún día ves a un tiktoker o un streamer Pidiendo limosna debajo de un puente Bueno, la solución es esta Ahora lo ves Ahora no lo ves No chicos, no roben Eso no lo aprendieron de aquí, ¿ok? ¿Ok? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver las mascotas Que me han enviado todos mis videos por Instagram esta semana Y la verdad que tengo unas mascotas bien raras Como este perro Que va a intentar asesinar a su dueño Pero antes de verlo Vamos a agradecer a Betano La casa de apuestas más grande de toda el internet Donde puedes apostar a eventos deportivos Hay casino online Y casino en vivo Y usando mi código MAXWDF Duplicas tu primer depósito Así que link en la descripción de este video Si no eres miembro del canal Me ayudas muchísimo si te haces una cuenta Para seguir teniendo a Betano como auspiciador del canal Y si no lo sabes Ahora lo sabes Pero bueno, bueno, bueno Ya vamos a ver el video del perro Lo siento ¡Suscríbete al canal! Es la típica película que el perro se siente maltratado y asesina a su dueño, es como Chucky Pero versión perro, ¿se murió? No, no sé si se murió o no, pero probablemente se lo merecía Tener una mascota puede ser muy peligroso Si, todo es bonito, cariñitos y todos hasta que te intentan matar Sobre todo si tienes una mascota que no es tan convencional como un, no sé, un gecko ¡Auch! Y es así chicos, como uno pierde un ojo No puedes dejar que un reptil o un animal se suba a tu cara ¿Qué esperaras? ¿Que te lamiera el ojo? No, claramente te lo va a morder Y segundo, deja de tener mascotas raras Adopta un perro o algo, esos son más predecibles ¡Oh, espera, no! Bueno chicos, a todos nos gustan las montañas rusas Tú sabes gritar, emocionarte, llorar, etc. Pero a las chicas les gusta más Y aquí en What the Fact Show te vamos a explicar por qué La verdad es una razón súper simple, así que solo observa ¡Auch! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Se vino? ¿Quién carajo disfruta tanto una montaña rusa? Mírala ahí disfrutando de cada empujón, cómo se la tiran. O sea, la tiran en el aire, no seas mal pensado. ¡Qué rico! Probablemente es cacerita de esos juegos mecánicos. Mira cómo disfruta, ¿qué tiene? Tremenda pervertida, igual que tú. Y sí, esa es la razón. Así que si tu novia algún día te dice para subirte un juego mecánico, ya sabes por qué es. Y lo único que te recomiendo es que intentes mejorar. Y sí, no te juzgo, pero ¡hazlo bien! Al igual que todos los miembros del canal que apoyan este canal incondicionalmente, les doy unas muchísimas, pero muchísimas gracias. No se olviden que estamos subiendo los WTF Shorts todos los días, así que vayan a darle like, apóyenlos y probablemente la próxima semana regresa la pregunta de la semana. Como siempre, yo soy Mox. Dale like, suscríbete a la campanita, ya sabes todo eso. Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! ¡Suscríbete a la campanita, ya sabes todo eso!